Ahí está, estoy cumpliendo la media hora Medio hora de bicicleta Ahí está, 30 minutos Ay, güey Ahora déjame darme unas 20 repeticiones de esta madre ¿Qué me lo hago así? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Ocho, nueve, diez Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Ahora vamos el brazo aquí Una, una, dos, dos, tres, 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 cuatro, cinco, seis, ocho, nueve, diez Cuatro, cuatro, cinco, cinco, seis, seis, siete, siete, ocho, ocho, nueve, nueve, diez, diez Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Uno, 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 uno ¡Gracias!